¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gusto saludarlos en ustedes. Bienvenidos a un podcast más. Dímelo de El Conronero. Aquí estamos desde Ballpark, como siempre, platicando con todos ustedes y hoy un tema muy interesante porque se acaba la serie mundial y ya lo sabe usted que cayendo el último out, todos los peloteros que tienen la posibilidad se convierten en agentes libres. Los mexicanos, ¿qué futuro les dispara? Hay varios que están apareciendo ya en las listas en estos momentos. Como Amino Sedano y Tito Escobar, dímelo El Podcast de El Conronero. ¡Anda! De vuelta con ustedes amigos aquí en Ballpark. Esta es la Casa del Conronero, ya lo saben ustedes. Estamos en la Plaza Cuatro Ríos y como siempre disfrutando de una súper, súper y gran atención como siempre nos dan aquí en Ballpark, sobre todo con la gran cantidad y calidad de alimentos riquísimos que hay aquí en toda la gama de lo que ofrece Ballpark. Bueno, hoy tenemos un podcast muy, muy interesante. ¿Por qué amigos? Como yo les decía hace un rato, bueno, acá el último, vámonos. ¿Quién es agente libre? El que tiene posibilidad, listo, ingresa a esa lista. De ello vamos a platicar porque hay varios mexicanos que están ahí y hay que ver qué les depara el destino. Este no es agente libre, tiene compromiso con YouTube, tiene compromiso con redes sociales, tiene compromiso con el bísbol, con usted. Y con mis saludoneros. Y con WhatsApp. Se llama Javier. Y Ballpark también. Yo no me llamo Javier, él sí se llama Javier. Así es. Habla claro, Salvatrucha. ¿Qué tal mi querido Tito? Gusto en saludarte, mi querido barrilete cósmico, persona non grata en Argentina. ¿Cuándo iban a, cuándo lo ibas a pensar de aquel chico que andaba en las calles de Las Vegas, Nevada, de pandillero en Las Vegas, Nevada, se convertiría en un ser non grato? Ya no digamos en Buenos Aires, La Plata, en toda Argentina. Así es. Santa Fe. ¿No? ¿Te imaginas? En Avellaneda, en todos lados, luego de hablar mal. Bueno, si usted no lo ha visto, Tito Escobar es internacionalmente conocido dado que se hizo viral en un documental de hace unos, ¿qué fue? Hace cuatro años, ¿no? No, más. Yo creo que hace como unos cinco años. Yo creo más o menos. En el cual protagoniza Tito Escobar junto a digo, Armando Maradona, en el cual sale Tito Escobar así. Se cambia. ¿Verdad? Ya cambia así. En Netflix, correcto. Así que pues ya ahí pueden ver ustedes por qué se hizo non grato. ¿Por qué no nos quiere dejar entrar Argentina? En la Argentina, pibe. ¿Qué le decís a Maradona, loco? No, no, no. Maradona es un... ¿Hablaste mierda del Diego? No, no, no. No se debe tomar de esa forma. Yo creo que lo mejor es ver, porque todavía se mantiene, fíjate que todavía se mantiene ahí el, la serie. Maradona en Sinaloa. Así sea. Y bueno, ahí está todavía y pues ahí estamos con un poquito más de pelo y con menos canas. Y bueno, hablando también de los agentes libres mexicanos, ya les hablamos a detalle de lo que le espera nuestro querido caballo y meneses. Estamos de acuerdo en que es una muy buena noticia el hecho de que los nacionales de Washington y meneses hayan tomado caminos diferentes, dado que el final de la relación entre Nats y Joy, pues desafortunadamente no fue para nada agradable, ya que terminó saliendo por la puerta de atrás junto a otros peloteros, confirmando su lugar en la agencia libre. Entonces, mexicanos en la agencia libre, con posibilidad de volver a las grandes ligas, tenemos varios nombres confirmados, tenemos a nombres como José Urquidi. Pues para mí es que me llaman la atención. Pero caray, Tito, José Urquidi, ¿qué le espera luego de haberse sometido a su segunda cirugía, Tommy John, y no haber participado en la temporada dos mil veinticuatro del béisbol de las grandes ligas? Naturalmente esa situación, pues lo hace vulnerable a no poder recibir un contrato jugoso, caray. Pues sí, sí. Porque estás de acuerdo, si hubiera tenido una temporada mediana con los astros. Pagan mucho ahorita, ¿no? Iban a tirar sus seis, ocho millones, no pasa nada. Dinero sobre las grandes ligas. Sí. Pero ya, un jugador que viene de una Tommy John. Por segunda vez. Que no sabes cómo va a venir un equipo a ciegas, no te va a dar ni cinco millones. No, y mira, ha sido puesto en waivers y él opta por irse a la agencia libre. Tú sabes que explicamos a la gente. Un club que tiene derecho sobre ti, si te pone en lista de waivers, quiere decir que estás disponible para todos. Pero tienes dos opciones, optar por la agencia libre, si nadie te toma, o regresar ahí. Rápido, el agente dice, vámonos a la agencia libre. Y el caso de José Urquidy, bueno, es un tipo que ha ganado juegos de serie mundial, es un tipo que tiene experiencia. El mexicano más ganador en la serie mundial. Nada más y nada menos, pero eso no es suficiente, Bambino, porque son otras cosas las que buscan ahora en grandes ligas. Hay un tema, hay una esperanza. Yo recuerdo un caso muy particular de un mexicano, que después de dos operaciones Tommy John, se vino el éxito, pero abrumador de su carrera. Y ese tiene un nombre y apellido, se llama Joaquín y se apellida Soria. Entonces, con la gran avance que hay dentro de la medicina, Bambino, y yo creo que debe haber quedado bien. Vamos al ejemplo más claro que hay en una doble operación de Tommy John. ¿Sabes cómo se llama? Shohei Otani. Yo sé que no es Shohei Otani José Urquidy, pero como de recuperación de lanzadores. Es un lanzador diferente. Es un lanzador diferente, pero tiene dos intervenciones quirúrgicas en su brazo del mismo procedimiento. ¿Estás de acuerdo? De hecho, la primera cirugía Tommy John a José Urquidy lo convirtió en el personaje que lo vimos ser con los Astros de Houston. Luego de que previo a esa Tommy John, él no era siquiera rankeado entre los mejores prospectos. Vino esa sustitución de ligamentos y terminó siendo un joven tirando hasta 97 millas con un cambio de velocidad extraordinario. Y bueno, eso provocó que debutara con los Astros y ya eventualmente lo vimos siendo pitcher protagónico con Dusty Baker en su momento también un poquito con AJ Hinch, pero Urquidy ahora reitero con una segunda cirugía Tommy John no deja de ser una apuesta, una incógnita. Obviamente él le podría hacer unos live piece, unos showcases también que hacen de repente con jugadores de grandes ligas que no están firmados para ver cómo está, cómo anda. Pues habría que ver, habría que ver, pero para allá apunta la verdad que el futuro de José Urquidy no deja de ser, repito, un tipo con un cartel interesante que puede que puede probar a los clubes que puede seguir lanzando al máximo nivel. Entonces no va a ser el primero ni el último que tenga que someterse a todas esas pruebas, Bamiro. Claro, mi tito, no me voy a nada. Sí, pensé, ya iba a gritarles, ahora sí traigo papeles. Te digo que les iba a gritar, ahora sí traigo papeles, pero no. No es la migra. La migra, la migra llegó por Tito Escobar. Jamás mi hermanazo. Oye. Ahí tiene su acta de nacimiento americano allá en Las Vegas. No, qué va. Tito Escobar. Qué va. Pero bueno, oye, te digo, entonces en lo que respecta a José Urquidy, exactamente ese caso es, es, es muy impreciso, Bamiro. Es muy impreciso porque dime, ¿qué puedo ofrecer? ¿Sabes tú qué puedo ofrecer? No, pues o sea, no, no tengo la menor idea. Y obvio, para dejarlo libre, mandarlo a waivers, ya lo recuperaron al 100% de forma médica los doctores de los actos de Houston, porque si no, no te pueden dejar en libertad. Y ahí te va mi querido Tito Escobar. Dime Tamás. Lo veremos, esa es una pregunta, y la otra es, es, le suma venir a tirar en la liga mexicana del Pacífico con los venados. Sí. Ahí te hago una tercera una vez. ¿Qué impacto tendría con venados? No, total. La primera es, lo veremos, ¿crees que lo veamos? Sí, yo creo que sí. La segunda es, le conviene, le suma. Claro, el pelotero mexicano que necesita regresar y convencer. El Major League Baseball tiene que venir al invierno, siempre, porque llegas completamente en forma y con todos los aspectos que puedes tener como fallas. Y en forma competitiva también. Ahí en febrero. Estar estrechando ahí en Arizona. No, no, no. Tirando con un cachercito que te lleva. Déjaselo ayer. Hola, ayudar. Eso no es para ti. Él tiene que llegar con el arma lista. E incluso con nivel de competencia. Altísimo, por encima de los otros. Sí, porque si no, no hay posibilidades, Bambino. Entonces, yo creo que le conviene, sumaría muchísimo. Creo que si viene y además le daré un realce a la liga, muy importante. Impacto te podría tener en venados. No, muy, muy importante. Estamos hablando de un tipo que ha ganado juegos de serie mundial, que puede ser un ejemplo para los muchachos, le puede dar mucho a un equipo de Mazatlán, que necesita brazos, que se las ingenia siempre para empezar mal y cerrar bien. No sé cómo le hacen. Y que cuando se meten a playoff, es un dolor de cabeza. Pregúntale a Culiacán. En mi cuadro dicen que es una patada, ya sabes dónde, pero pues así son los ganados. Y que llegase, José Urqui, sería sensacional. Y para la taquilla, por supuesto, de lanzar en su casa y todo. Yo recuerdo que la última vez que vi Urquidy lanzar en vivo, estaba en, fue en Mazatlán, precisamente en una inauguración, que nos invitó Toñeque Toledo, y ahí abrió Urquidy. Yo le decía a Chino Valdez, Chino, ¿quién es ese muchacho? Este, ese muchacho se llama, tiene otro apellido, José Hernández Urquidy, me dijo. Y lo vas a ver pronto en grandes ligas. Me dijo, ah, caray, Chino, pues si nadie lo conoce a este muchacho. Mucho Houston, mucho triple A, mucho acá. Y doble A tenía en aquel momento, pero él subió muy rápido. Entonces, en conclusión, como primer análisis, mi querido Torre de Mariscos, pues me parece que no hay algo cierto, pero él puede ayudar a venir al invierno y prepararse y buscar y buscar y buscar. Lo que sí creo que puede conseguir, contrato de liga menor o incluso una invitación al puro campo de entrenamiento y ellos sabrán cómo ganarse la posibilidad. Otro mexicano que esté en la agencia libre y que caray, cómo batalló en la temporada dos mil veinticuatro, también en la dos mil veintitrés, las últimas temporadas ha batallado bastante Luis Urias, el popular huicho batalló mucho con el equipo de los marineros de Sattel, escuadra con la cual había conveniado, pero que, sin embargo, pues terminó siendo un pelotero que arrancó la temporada. Había expectativas con él ahí para que peleara la titularidad en tercera con Josh Rojas, sin embargo, Rojas, sin ser un pelotero espectacular, no lo superó, terminó ganándole el jalón. Luis Urias terminó, fue mandado inmediatamente a triple A, allá con Tacoma, con... Rainers de Tacoma. Ajá, correcto, de los Seattle Mariners, y por ahí volvió a las grandes ligas un poco, pero no estuvo siquiera ni en el nivel que le podemos aportar. Ah, muy lejos, muy lejos, Bambi, y eso es preocupante porque se ha venido abajo la carrera de Luis Urias de una forma dramática, yo lo pasaría hasta por esos puntos porque, oye, yo recuerdo que cuando Milwaukee lo tenía, lo pasa a tercera porque le ve la fuerza, y optan por traer a Willy Adames, no me gustaba mucho el punto a mí, porque tenían a Colton Wong, tenían otros segundas bases, tenían a Adames en el short, tenían a otros. Que es Tonjiura. Que es Tonjiura, que apuntaba para ser el tercer abase titular con Ronero, pero ese muchacho se perdió. Se perdió. Y decíamos, híjole, a dónde va a ir a dar, y ese sopetón, si lo aguantó, Urias, se hizo titular, pero 23, ¿te acuerdas? Bueno, pero es una carrera que está pareciendo mucho a la de Christian Villanueva, Bambino, de poco tiempo, con una buena temporada que quiso impactar, y luego ya no pasó nada. Entonces, ese pelotero, sí me gustaría mencionarlo, que con la edad que tiene, con las posibilidades como está en el béisbol de México, de Estados Unidos, y de Asia, pues imagínate, yo creo que hay una posibilidad para ir hacia el lejano oriente, puede ser Bambino, Corea, no sé, él tiene posibilidades. Tito, Tito, pero allá en Japón, están llenos de peloteros de ese perfil. Bueno, pero tiene, hay posibilidades. ¿De acuerdo? Tiene posibilidades. ¿Qué te buscan allá en Japón? Es un pelotero que no vas a encontrar allá, un Kenneth Vargas, un Jafet, un este, Vladimir Valentín, alguien de impacto, ¿no? Alguien de Pago, de Miramita, como yo he visto que han ido algunos chocadores, puede ser, se han ido unos que otros, ¿no? Pero sí, peloteros versátiles. No tanto mexicanos, no, pues el cochito fue, en alguna ocasión, dominicanos, puertorriqueños, venezolanos, han ido mucho chocadores. Ramiro, Ramiro Peña. Muchos chocadores, Ramiro Peña por México. Sí, tienen razón. Bueno, me refiero que por la edad y por el perfil, y esas campañitas que pueden poner los agentes, ahí, mira, mira, este pelotero, pero necesita un chance, puede jugar, puede ser, puede ser, corre promedio o bajo el promedio, no creen que es muy rápido, pero hay una ventaja, lo que lo puede mantener en grandes ligas, él puede jugar, tercera, short, segunda. Pero yo creo que le va a tener que invertir en este invierno a empezar a jugar Jardines, a empezar a hacerse un utility, y acabo de saludar yo con mucho, mucho afecto y mucho agrado al hombre que mejor se supo reinventar en el béisbol, pero sobre todo en el cuadro, en Jardines, ninguna vez, creo, Juan Gabriel Castro. Es la muestra más fehaciente del valor de un verdadero utility en las grandes ligas, pero bueno, esperemos que lo entienda el huicho. Y que Luis Urias ha sido mejor bateador, bueno, por lo menos. De poder, no de poder, de poder, de poder, pero no, no a la larga, ahora también 17 años, 17 años contra cinco temporadas, pues no es nada. ¿Estás de acuerdo que ese sería sano verlo con los yaquis de Ciudad Obregón? Pues, creo que está, creo que está anunciado, y otro que está ahí, es que hay tres anunciados, uno ya está, Luis César, que vamos a hablar de él a continuación, y después hablaremos de Giovanni Gallegos, si te parece, que también son agentes libres. Nos estacionamos con Luis César, ya dejamos a Urias, que está anunciado por los yaquis, por eso entro con César, que ya está lanzando con los yaquis. Oye, qué bárbaro, cómo que bien ha tirado Luis César, ¿eh? Lo que pasa es que... Se nota la etiqueta, se nota la categoría de un pitcher como él. Los yaquis de Ciudad Obregón, por si usted no sabe, en estas cinco series que se han jugado, con Odris Daymer de Spain. Odris Daymer de Spain. Fíjese bien, con Carl Edwards Jr. De Las Vegas, ¿qué va? Señor, Carl Edwards Jr., ¿lo recuerda? Sí, cómo no. Con Washington, con Cachorros, anillo de serie mundial. Cachorros, 16. Anillo de serie mundial. De acuerdo. Cachorros frente a Cleveland. Y con Luis César, entre el resto del elenco de abridores. Arturo López, el flaco. El flaco se retiró, que por cierto le mando un gran abrazo. Se está retirando. Y pronto, ya tomó la decisión, pues ya lo anunció, pero pronto platicaremos con él, porque esa historia es una tremenda historia la de Arturo López. El flaco de Arturo López. Así es. Le mandamos un fuerte abrazo. Él y todos esos chavos, mambino, hoy revisaba. A pesar de que los de Sillio no quieran. Sí, exactamente. Esos pillos de copetes raros que luego no quieren. No quieren chambear. No quieren chambear, pues nomás quieren llegar, cobrar. Sácale, sácale, sácale. Déjame hablar. Ese elenco de lanzadores, donde está Luis César, Odi, Dreymer, Spankard, Edwards Jr., todo, han permitido un solo cuadrangular. Son de las tres mejores efectividades de la liga. Y ahí está Luis César. Entonces, fíjate en el ejemplo para Urquidy. Sí sirve venir acá, porque la primera apertura fue raquíticamente mala de César. Pero luego, bueno, aquí vengo. Tenía un rato que no tiraba. Que no tiraba. Pero entonces, ya tú te reinventas, tú platicas contigo mismo, te ayudan los coaches. Bueno, ¿a qué vengo aquí? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Y es cuando pasan este tipo de historias. Ya está César y él es un agente libre, bambino, veterano ya, pero es un brazo come innings, pues. No sé. Yo creo que él sí lo tiene un poquito más complicado, porque ya ha tenido oportunidades importantes con los Yankees. Él fue ahí un hombre que fue tomado en cuenta. Nunca fue protagonista, pero fue tomado en cuenta. Los Yankees de Nueva York fue a Cincinnati, no le fue tan bien, y cerró en Colorado, donde ya ni siquiera llegó a las grandes ligas, con Kansas City, perdón, no llegó a las grandes ligas. Pero puede ser. Terminó con Pittsburgh. Terminó con los piratas de Pittsburgh. De Pittsburgh este año, Luis César, pero, pues, se está viendo bastante bien en Liga Mexicana, el Pacífico. Vamos a ver. Ha tirado, el otro día tiró siete innings, una tremenda apertura. No, él tiene, tiene, es un chico que se cuida, que trabaja. Es un muchacho serio, ¿eh? Eso es importante, porque muchas veces muchos clubes prefieren ese tipo de jugadores, que te venga un, con todo respeto, que también es compañero de él, pero, quiero decirlo con respeto. El Tsunami Carlos Martínez, que es un tipo un poquito más. Ah, el Tsunami ha tirado bien también el otro día. No, te estoy diciendo, el Tsunami. Y no lo mencionaste. César, Odis Dramer y Carl Edouard Jr. Están convertidos en una de las mejores dos efectivas de la liga, y se lo han permitido, Bambino, un home run en cinco series. Un home run. Nada más. Te habla del buen trabajo que están haciendo. Obregón tiene tremendo picheo. Cuidado que con Juliacán se pegan un tiro entre el mejor picheo abridor de la liga, ¿eh? Pero bueno, ahí cabe en ese picheo abridor otro. Es que Yaquis tiene una gama importante de peloteros en las grandes ligas. Los Yaquis son productores de peloteros importantes. ¿Quién es el otro? Giovanni Gallegos. Bambi. No se va a quedar Gallegos con esa despedida que le dio San Luis, que pues sí, estaba muy mal, estaba muy flojo. No lo subió, no lo subió mellizos. Los Twins ya no lo subieron. No, pero luego, luego lo firmaron. Entonces yo creo que con tiempo, con una buena preparación en una muestra en invierno, debe de haber una oportunidad. Ese brazo tiene para una sexta, séptima entrada en grandes ligas, sí. Y aquí para ser cerrador. No, aquí para ser cerrador. Pero allá, Bambino. Imagínatelo ya que teniendo lo de cerrador. ¿Sí o no? Sí, por supuesto. Para seis o siete en el equipo que quieras. Y más en estos tiempos donde hay tantes que hacer de revistas de calidad, lo vimos en la serie mundial como tanto Yankees como los Dyers. Qué tristeza, ¿no? Tuvieron relevos, pues, malísimos, muchos huecos en el bullpen sin tener ninguno de los dos un cerrador estelar. Yo no había visto eso en la grande, hacía mucho. Eso te habla de la gran flaqueza de Klay Holmes de los Yankees. No, Klay Holmes hace mucho perdió el puesto. Terminó siendo el joven Weaver el que terminó cerrando por lo que se pudo, porque no pudo cerrar mucho. Pero el otro lado, pues, tuvieron que ir a Blake Training porque se cayó Evan Phillips y no pudo Ryan Brasher y no tampoco pudo este graterol y todo. Entonces, mejor los acomodó de una forma. Los acomodó de una forma, de una forma los acomodó Roberts, que les alcanzó a sacar el jugo, con el veterano Blake Training, que todavía tenía que recibir ayuda de Alex Bessia. ¿Pero quién es Alex Bessia? Ninguno son figuras. Zurdo especialista, sí, pero no para cerrar juegos, pero no había más. No, pero no existe en el béisbol. Pero, ¿cómo no? Claro que... Zurdo situacional. Claro que sí lo hay. Claro, señor, que lo hay. Por supuesto que lo hay. ¿Zurdo situacional? Claro que sí. Tienes que encontrar la manera de utilizarlo, pero fíjate cómo resurgieron carreras de aquellos que, por cierto, como paréntesis, son pitchers zurdos, que son dominantes para bateros derechos también, porque ahora entras y tienes que, cuando menos, trebat, trebatadores, entonces te va a tocar. Va a terminar el inning. Exacto, sí, un error a pobre play. Ah, bueno, adiós. Se acabó. Bambino, yo creo que la lista, bueno, hay otros, hay otros peloteros por ahí. Oye, y Verdugo optó por decirle gracias a los Yankees, ¿eh? Alex Verdugo, Raúl y Tellez. No, no es un pelotero que se va a cotizar. Sí, eso está cotizado. Luego de haber llegado a la ¿A dónde le ves cara? ¿A dónde le ves cara? Con Roncito ahí. ¿Dónde le ves cara, mi hermano? Puede ser un equipo como los Angels. No, no me gusta para esa zona. No lo veo en un equipo protagonista. ¿Dónde hay dinero? Sí, él no es el bateador de 300. ¿A cuánto aspira, Verdugo? A pesar de que no tuvo una buena temporada, sí le van a dar sus 8 a 10. 10, 12 millones. 8 a 12. ¿Verdad? 8 a 12. Bambino, rápido. Si Austin Byrne, los dos le dieron 6. Pues sí. Y va a jugar como 20 juegos, nada más. Pero el tipo es el más veterano ahí. Fíjate bien, está por encima de Kirchner. Es el tipo con más años en la organización. Austin Byrne. Es un señor ahí importante, o sea, no es cualquiera. Es un tipo que te lee el juego, que le ayuda ahí. El aprendido ese va a ser manager, facilito. Paisano mexicano, pero tiene contrato. Y entonces, pues así nos encontramos. Me preocupan las situaciones de Alejo López, de todos aquellos muchachos que estuvieron picando piedra. Tienen que hacer la talacha, Tito, de jugar pelota invernal, poner números, llegar en competencia. Alejo va al Premier, ¿eh? Y después con los cañeros. Así me dijeron. A Premier, a la Bundesliga, a la Liga de las Estrellas de España, donde tú quieras que vaya, pero tiene que llegar con un rol competitivo al Spring Training. Con un rol competitivo, porque eso es que voy, entreno en Arizona, me estrecho, hago VP, hago mallita aquí con mis amigos. No, 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 señor. Se acabó, se acabó. Tiene que jugar Liga Mexicana en el Pacífico, pelota invernal, al máximo nivel. De acuerdo. Así tiene que ser. Y llegar al Spring Training con todo, a competir. Así se tiene que llegar al Spring Training. Está ready siempre, mi hermano. Adelante, Zamorita, vámonos. Vámonos, mi querido Pelochino. Esto fue... Dímelo, el podcast del Conroneo. Ya voy a decir que andaba en la radio. Chao. Gracias. 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 Gracias.